Hola, ¿qué tal? Hoy nos preguntamos qué hay dentro de una red social. Mucha gente dirá, pues, ¿qué va a haber? Un montón de bits, un montón de cables, un montón de programas informáticos, un montón de informáticos, de desarrolladores, de gente, en fin, especialista en estas cosas, ¿no? Pero yo, como soy muy tradicional, voy a llamar a lo tradicional, al top-top de toda la vida. Vamos a ver, entramos en Twenty, nos va a recibir su vicepresidente, Sebastián Muriel, ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. Oye, que pensábamos que esto estaba lleno de bits, de cosas extrañas, pero vemos que es bastante normal, ¿no? Nada, aquí hay talento, mucho talento, mucha gente con muchas ganas, mucha ilusión por hacer el mejor producto y, sobre todo, pensando en los usuarios para que puedan seguir disfrutando de la conexión a Internet, siempre conectados con la gente que realmente importa. Pues acompáñenos porque vamos a conocer los entresijos de una red social. Lo primero que nos llama la atención, un ambiente creativo, joven, con espacios para el trabajo, pero también para el esparcimiento. En la Plaza de las Cortes y aquí en la calle Alcalá tenemos las oficinas en donde podemos ver cómo la gente está tanto desarrollando producto como también, en este caso, el equipo de atención al usuario, en donde identificamos también y recibimos el feedback de qué aplicaciones y qué funcionalidades prefieren nuestros usuarios. Un perfil de usuario muy joven que orienta todas las acciones comerciales y jurídicas a la protección de la adolescencia. Es nuestro público objetivo natural y, como bien sabéis, de la masa crítica que tenemos hoy en día dentro del soporte, que son más de 14 millones de usuarios, el 89% se aglutina entre 14 y 30 años. O sea que la preocupación es bastante fuerte. Tanto con Policía como con Guardia Civil tenemos una relación mutua y recíproca, bidireccional, en la que ellos nos solicitan, nos requieren información de nuestros usuarios, en alguna investigación que pueden estar realizando y nosotros, a su vez, de forma proactiva, les facilitamos también información de nuestros usuarios cuando detectamos que hay alguna conducta irregular o algún contenido que puede ser ilícito. Un amigo de un amigo, al contrario que en otras redes sociales, no puede ver tu contenido y hemos sacado la diferencia entre amigo y contacto, que favorece precisamente que tú puedas chatear con cualquier persona que tienes en tu libreta de contactos, por tanto, una persona que conoces, pero que no necesariamente tienen que ver tus fotos. Por ejemplo, en Twenty los padres tradicionalmente no podemos ver las fotos de nuestros hijos, aunque nos gustaría seguramente, pero también en contrapartida a ellos tampoco pueden ver el contenido que nosotros actualizamos y compartimos con nuestros mejores amigos. Con una media de edad de 28 años en la plantilla podemos decir que se trata de una red social pensada por gente joven, desarrolladores, informáticos, comunicadores, que ponen nombre y apellidos a una empresa tecnológica netamente española. Como veis dentro de una red social, además de los servidores, de las máquinas, de los ordenadores, también hay personas y además de diferentes perfiles, hay desarrolladores, hay informáticos, hay gente que se dedica a la comunicación, gente que se dedica a la publicidad y todo ello en un ambiente que también tiende a la modernidad y tiende a la innovación dentro de la oficina. Es decir, que como veis es todo bastante divertido, hay lugares para el esparcimiento, para la tranquilidad, pero también para sacar el trabajo a tiempo, que es lo importante. Gracias. 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 Gracias.